Creíste que con decirme, aquí termina nuestro cariño Esta agua ya terminada, toda la historia de nuestro amor Creíste que de mis besos, muy fácilmente, te olvidaría Y te amargaste la vida, por querer olvidar mi amor Ponme los besos que yo te daba, sé que te queman el alma Y las cariñas que yo te hacía, nunca podrás olvidarlas No quedo A juego Yo dije que era muy fácil, de otro no volvés a acabar conmigo Pero he salido de un pase, en esa dura prueba de amor Porque te ha querido, y buena suerte, dármelo malo Y tú que tanto reía, ahora sufres por mi amor Porque los besos que yo te daba, sé que te queman el alma Y las cariñas que yo te hacía, nunca podrás olvidarlas ¡Ahí te amargaste! ¡Ahí te amargaste! ¡Eso, eso! ¡Eso!